Yo le bendiga hermanos, yo le bendiga más, yo tengo un texto muy rico que se cuenta en Salmos 25 dice, a ti oh Gemma me lo mantiene en mi alma, amén. Ya le bendiga hermanos, entonces me cuenta en febrero 22, se dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fue viejo no se apartará de él, amén. Ya le bendiga hermanos, yo le bendiga más, yo voy a decir mi texto, Salmos 25 dice, a ti oh Jehová levantaré mi alma, amén. Él es bendiga hermanos, es de los más, el texto bíblico se encuentra en Filipenses 1 21 y dice, porque para mí él es, él vive, Cristo, y el morir es ganancia. Yo le bendiga hermanos, ya le bendiga más, yo tengo un texto bíblico que se cuenta en Filipenses 4, versículo 4 y dice, alégrate siempre en el Señor. Yo le bendiga hermanos, yo le bendiga más, yo tengo un texto bíblico que se encuentra en Salmo 93, Salmo 97, 1 y dice, Dios mío, 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 Dios Yo le bendí a hermanos, yo le bendí a un texto único que se cuenta en Salmos 11, 35 y dice, Y dice, Jesús lloró a mi hermana. Dios le bendí a hermanos, yo le bendí a un texto único que se encuentra en Salmos 23 y dice, Que Dios le bendí a hermanos, yo le bendí a un texto único que se encuentra en Salmos 54 y dice, Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oh Dios, oye mi corazón, escucha las razones de mi boca, porque extraños han levantado contra mí y violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Amén. Dios le bendí a hermanos, yo le bendí a un texto único que se encuentra en Proverbios 7, 1 y dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque la augura de días y años de vida y paz aumentará. Amén. Dios le bendí a hermanos, hoy voy a decir un texto único que se encuentra en Salmos 34, 1 y dice, Bendeciré a Jehová en todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Amén. Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más. Voy a decir un texto único que se encuentra en Santiago 4, 18 y dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores, limpiar vuestras manos, vosotros los de doble espíritu, purificar el corazón. Amén. Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más. Es decir, texto bíblico que se encuentra en Proverbios 9, 10 y dice, El temor de Jehová, el temor de Jehová, el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría, del conocimiento, del Santísimo, de la inteligencia. Amén. Dios le bendiga hermanos, mi texto único se encuentra en Job 12, 12 y dice así, Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros murió a la sabiduría. Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.